¿Qué tal? Gusto saludarlos. Sabemos que hay dos temas que no debemos tocar en grupo con el riesgo de salir en conflicto, política y religión. En tiempos de campaña el ambiente está al rojo vivo, pero cuando de fútbol se trata, nos unimos cuando México compite con otros países. El fútbol crea sueños y nos distrae de realidades. Los mexicanos somos buenos para criticarnos, para hablar de nuestros defectos, decir que somos flojos, ignorantes y creemos que cualquier otro país está mejor que el nuestro. La victoria contra Alemania fue victoria colectiva. Los fanáticos del fútbol corrieron a agruparse en el Ángel de la Independencia, la Minerva, en los bares, en familia celebrando el Día del Padre. Cualquier lugar fue bueno para celebrar y sentirse el jugador número 12. Nadie creía que los mexicanos podían ganar al campeón del mundo en un mundial. Bueno, ya lo han hecho en otras veces, pero esto tiene un significado especial. No falta quien sigue dudando del potencial de los jugadores y se atreve a decir que el partido fue arreglado. Esos que dudan que nuestro país ya está a nivel de competencia en muchas otras áreas. Y la psicología colectiva expone que tenemos una fuerte identificación con el fútbol. Los jugadores son símbolos de lo que se puede lograr en grupo, como familia, en un negocio y como país. El fútbol se convierte en un contenedor, un distractor de sentimientos. Ayuda en el estado de ánimo, en la frustración. Es una buena terapia cuando se practica y un distractor cuando lo disfrutan como espectadores. La identificación con el equipo refuerza lazos familiares de amistad y cuando compiten con otros países, une socialmente. Esto lo sabe la FIFA, de tal manera que aprovechó el mercado para adueñarse del mundial de fútbol y obtener ganancias ganancias millonarias que reparte y recibe hasta con las empresas que venden alcohol. Son tanto los ingresos hasta que les descubrieron la corrupción de sus dirigentes. Los festejos y la euforia por ganar un partido puede ser exagerada. Pocos entienden el significado del triunfo. Sentirnos de primer nivel, eleva la autoestima. Ya no somos los últimos de la lista, los que juegan al ya merito. Ya estamos a nivel de competencias, de las grandes potencias, incluso en la economía. En el juego, como en el amor y como en los negocios, se gana o se pierde. Tenemos que seguir con la autoestima elevada, que no nos divida la política. Somos un equipo, a pesar de tener malos gobiernos. Hemos salido adelante y tenemos que seguir en la jugada, metiendo goles. No solo permanecer como espectadores. Ningún candidato tiene una varita mágica para arreglar y resolver todos nuestros problemas, por más que se empeñen en ofrecer las perlas de la virgen. Vamos, México. Nuestro país necesita amor y compromiso, justicia y honestidad de cada uno de nosotros. Esa es la mejor manera de meter goles. Búsquenme en mis redes sociales. Gracias, Ramiro. Hasta la próxima.